Mientras me des la vida tuyo, te seguiré alabando Mientras me des algo de vos, yo te seguiré cantando Te seguiré cantando, pues tu me has dado tanto Te seguiré cantando, pues mi vida tu has llenado En mis caminos me has cuidado, mientras me sigas dando vos Te seguiré cantando Te seguiré cantando Te seguiré cantando